Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora vamos con información del pronóstico del tiempo, lo que nos espera el día de hoy para nuestra querida ciudad de Mexicali. Vamos a tener un día con intervalos de nubosidad muy marcados, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, con temperaturas máximas alcanzando los 21 grados, mínimas de 11, vientos hasta los 10 kilómetros por hora y el factor humedad en un 49%. El sol se presenta para Mexicali a las 6.44 de la mañana y se nos estará ocultando a las 4.38 de la tarde. Se siente algo fresca la mañana para el día de hoy para que lo considere. Ahora vamos con información para nuestra coqueta y bella Tijuana, temperaturas máximas de 15 grados, mínimas de 12, hay pronóstico de lluvias de un 80% para partir de las 9 hasta las 12 del día y posteriormente entre 3 y así se va a ir hasta 6, 7 de la tarde. Esta es la información hasta este momento, se pronostican lluvias para que lo considere y vientos que pueden estar alcanzando los 23 kilómetros por hora. El sol para Tijuana a las 6.50 se estará manifestando, lo poco que se vaya a ver el día de hoy por estos intervalos de nubosidad también que se van a estar presentando considerables y se oculta a las 4.55 de la tarde. Esta información hasta este primer segmento, yo regreso más tarde con usted para brindarle más detalles del pronóstico del tiempo. Gracias por continuar con nosotros en este su noticiero contacto matutino. Ahora seguimos con información del pronóstico del tiempo, lo que nos espera para los próximos días en nuestra querida y bella ciudad de Mexicali. Para el día de mañana, ya mitad cita de semana despertando con mínimas de 11 grados, máximas alcanzando los 21, vamos a continuar toda la semana con los parciales de nubosidad que se van a estar presentando intermitente con un factor humedad de 57% y vientos hasta los 10 kilómetros por hora. Para jueves y viernes, oscilando las temperaturas entre 18 y 21 grados, mínimas entre 9 y 8, factor humedad en un 60% promedio para los dos días jueves y viernes y los vientos no excederán los 15 kilómetros por hora. Continuamos con más información del pronóstico del tiempo, no sin antes recordarle que si usted está buscando realizarse algún, la atención a las mejores vanos que es Curial Vision Center. Seguimos con información para San Luis Río Colorado, temperaturas máximas de 21 grados, mínimas de 11, intervalos de nubosidad también durante el día, la mayor parte, vientos hasta los 14 kilómetros por hora. Y si usted está buscando el terreno para desarrollar el negocio o la vivienda, información para la parte alta y zonas montañosas, probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día y también para la noche, sobre todo para Rosarito. Por lo pronto, para la rumorosa, temperaturas mínimas de 3 grados, temperaturas máximas de 12, para Tecate despertando con temperaturas de 8 grados como mínimas, máximas de 12. También se espera el pronóstico de lluvia entre más o menos 7 y 9 de la mañana, posteriormente toma un ligero receso y vuelve a regresar de 1 a 6 de la tarde. Para Rosarito y Ensenada también lluvias para el día de hoy, temperaturas máximas entre 12 y 16 grados, mínimas oscilando entre 12 y 13. Solamente se pueden estar presentando vientos algo fuertes con ráfagas para Rosarito llegando hasta los 29 kilómetros por hora. Seguimos con información ya por último, pero no menos importante. Para San Felipe también hay una probabilidad de lluvia muy ligera, pero lo más probable es que sí alcance a llegar algo. Con temperaturas máximas de 18 grados, mínimas de 11, factor medad en 60% y vientos hasta los 10 kilómetros por hora. Esta información del pronóstico del tiempo hasta el día de hoy y no me quiero despedir sin antes hacerle una pregunta a usted, chica, si quiere busca trabajo este 2023, pues Wow Boutique las está esperando para que les envíen todos sus currículos o pueden estar llamándolos. Visito que entren a las páginas tanto Facebook como Instagram para que vean ahí toda la información y los requisitos que se necesitan para sucursal Anahua y Novena y ya aparte de lucir bella y todo muy bien, ya sabe que puede encontrar un buen trabajo en la mejor boutique de Mexicali que es... ¡Wow! Nos estamos viendo, continuamos con más información en su noticiero contacto matutino.